¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Tenemos un nuevo episodio del Inside Star Citizen, como así también del Star Citizen Live, así que vamos a ponernos manos a la obra. En este nuevo capítulo del Inside, nos hablaron acerca de las misiones cooperativas las cuales se encuentran en desarrollo de cara al parche 3.9, y además nos brindaron algunos informes acerca del progreso que van obteniendo las diferentes tareas que tienen asignadas los diferentes grupos de trabajo. Primero contar que el parche 3.9 está entrando prácticamente en Evocatis, un tema no menor sin lugar a dudas. En dicho parche, los desarrolladores quieren implementar una misión que sea más real y verdaderamente cooperativa. Con esto se refieren a que no requeriremos ser varios jugadores por el solo hecho de que enfrente tengamos muchos enemigos, o la misión sea algo difícil, sino que tengamos la necesidad de lograr diferentes objetivos de manera simultánea en diferentes lugares, lo que haría que para lograrlo debamos tener una coordinación seria entre todos los miembros que formen parte de la misión. Cuando el primer objetivo sea puesto en marcha, habrá un cronómetro que marcará a los demás jugadores el tiempo que tendrán para cumplir el segundo objetivo. Lógicamente, uno dependerá del otro. Además comentaron que han añadido una misión para aquellos que se encuentren lejos de la ley y no suelan comportarse digamos algo bien dentro del verso. La misma consistirá en liberar prisioneros que estarán encerrados en células criogénicas dentro de una caterpillar. Pero aquí no será sencilla la misión, dado que para liberarlos, primero deberemos lidiar con una cantidad importante de guardias que estarán a bordo de la imponente nave de Drake. Luego de que acabemos con todo el personal de seguridad y hayamos ubicado a los prisioneros, tendremos que localizar y liberar solamente a los que la misión nos haya asignado. Luego llegó el turno de la Idris, ya saben, lo hemos comentado en videos anteriores, que para el parche 3.9 añadirán esta nave, insignia del imperio, para que sea el desencadenante de una serie de misiones, las cuales serán asignadas por Miles Eckhart, a quien solemos encontrar en Levki, ubicado en Delamar. La recompensa de esta misión será realmente única, pero también será difícil de obtenerla. Solo podrá ser realizada una vez por cada jugador, y para quienes estaban ansiosos por algún bug que permita examinar el interior de la Idris, bueno, los desarrolladores nos avisan o advierten que solo veremos el exterior de la nave y sus torretas, algo así como un cascarón vacío, digamos, por lo que no podremos pilotarla ni tampoco explorar su interior. En cuanto a otras tareas que vienen llevando a cabo, han comentado que las naves de la IA van a poseer diferentes tipos de carga, con lo cual podremos escanear estas naves y decidir si la carga nos sería útil o no. Han mejorado aspectos visuales que afectan a planetas o lunas, con lo cual obtendremos más y mejores variaciones de estos efectos, gracias a una herramienta que nos han mostrado en este capítulo del ensay. Luego llegaría el turno de la Kudlass Blue, como también de la Prowler. En el caso de la primera, aún siguen debatiendo pequeños detalles, como qué color le quedará más a tono a la versión policial de la serie Kudlass. Por su parte, la Prowler sigue su desarrollo, pero ya se encuentra bastante avanzada. Esta nave dedicada al rol de Dropship será la encargada de llegar y dejar a los soldados en el frente de batalla, pero a diferencia de otras, tendrá un sistema muy similar al de varias películas de Hollywood. Así que esperamos traerla al canal en su salida. Como siempre, Cloud Imperium Games está en las cosas importantes y que realmente afectan la jugabilidad. Claro que esto lo digo a modo sarcástico. Nos contaron que han estado trabajando en un ciclo de día y noche, el cual va a permitir que las luces de los OPPOS, o puestos avanzados, se enciendan y se apaguen de manera automática. Con esto se demuestra que el costo de la energía dentro del verso es algo excesivo. Además, se encuentran trabajando en New Babash y en referencia a esto, han creado muchos atuendos que encontraremos en las tiendas de Microtech, con unos detalles realmente sensacionales y también algo exóticos, podríamos decir. Sin dudas, serán para aquellos que les guste ser el centro de la reunión y que todos los ojos se posen en él. Por último, nos mostraron el Wallis Bar, que también encontraremos en Microtech, con hermosos colores, bien aplicados y realmente brillantes. Aunque claro, de momento algo vacío, y deberemos esperar aún un buen tiempo para verlo poblado de NPCs. Mientras tanto, podremos sentarnos a visualizar la estación que orbitará Microtech desde la cúpula que posee este bar, donde seguramente el bartender comenzará por fin a demostrarnos sus habilidades. Por otro lado, pasamos al Star Citizen Live del día de ayer, viernes 6 de marzo. Y aquí agradeceré a un suscriptor del canal y asiduo partícipe de nuestros directos. Me refiero a Nomadapi, que me ha ahorrado un poco de trabajo pasándome un resumen de esta edición. Y viene bien ya que ha sido una semana con bastante trabajo personal de mi parte. En esta edición, además de discolando, también estuvo Todd Papi. Comentó que los errores 30k que recibimos y nos hacen perder decenas de miles de AUC, no son culpa del server side OCS y se espera un fix para el parche 3.9. Algo que recalco tanto pero tanto en los directos, tampoco estará en este parche. Me refiero al poder transferir dinero a otros jugadores de manera directa, ya que para ello deben modificar el móvil glass tal como lo comentamos en el último directo. Tampoco tendremos para el parche 3.9 la opción de poder solicitar una nave o vehículo dentro de otra. Por ejemplo, solicitar una Pisis en la Carrack y luego solicitar esta última. Pero bueno, se encuentran trabajando en ello. 50 jugadores te parecen pocos. Bueno, de momento seguirá siendo el número al menos por los próximos meses. Nos cuenta que se encuentran trabajando con el bartender. Si, aún siguen con eso, no te agarres la cabeza. Pero aún así, sin que este se encuentre presente en el próximo parche, podremos comprar diferente tipo de comida, como también bebidas, que como saben, nos van a servir para llevar adelante esa especie de Space Survival que se viene en Star Citizen. Esta comida quedará almacenada en el inventario del personaje en lugar de la nave. En tanto que las mejoras que presentará el HUD de nuestro personaje sí estarán presentes en el parche 3.9, pero no así, las del HUD de nuestras naves, las cuales llegarán en parches subsiguientes, o sea, 3.9.1 o similes. Anteriormente hablamos del ciclo día y noche, y aquí la pregunta fue si con dicho cambio habría también cambios atmosféricos, a lo que la respuesta fue un no rotundo. No tienen en el horizonte ninguna noticia para lo que son las mecánicas de reparación, recarga ni refueling. Las ya conocidas 3R, capacidad que posee, como saben, la nave de Aegis Dynamic, hablamos de la Vulcan. Interactuar con los alimentos, presentará animaciones como visualizar la apertura del envoltorio, y en un caso extremo de precisar comer o beber. Bueno, Todd Pappy nos contó que la velocidad en hacerlo dependerá del tamaño de lo que debamos abrir para saciar el hambre o la sed. No tendremos mecánicas de rendición, ni daños por radiación, fuego o humo, como tampoco la posibilidad aún de utilizar los baños que cada una de las naves posee, así que a seguir llenando los trajes, señores. Bueno, esto era un poco más extenso, pero seguían con él, no estará, no se puede o no están los planes. Y para que Todd Pappy no parezca un hater, mejor terminamos aquí. Bueno, Citizens, espero que este video les haya resultado informativo y entretenido. De ser así, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados siempre al Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.